El intendente de la región de Los Ríos junto a representantes de las policías de Los Ríos y vecinos de Barrios Bajos sostuvieron una reunión para fortalecer la seguridad en el sector debido a los reiterados incidentes que se producen durante las noches. La reunión corresponde a la segunda que se realiza junto a los vecinos de Barrios Bajos y tiene por objetivo evaluar el trabajo de coordinación y prevención de incidentes que se ha establecido en el sector. Al respecto, el intendente César Asenjo dijo que queremos reiterar el compromiso que tenemos por restablecer el orden público. Esta es la segunda reunión formal que tenemos como gobierno, como Ministerio del Interior, con los vecinos, con los dirigentes del sector Barrios Bajos de la comuna de Valdivia. La reunión anterior la habíamos realizado el día 23 de diciembre y hoy día 8 de diciembre estamos realizando una segunda reunión formal para evaluar el trabajo referido a la coordinación y la prevención de la delincuencia que se ha establecido en el sector de Barrios Bajos. Estuvimos hoy día con varios dirigentes, los cuales por razones lógicas y vecinos nos han manifestado su preocupación. Queremos reiterar el compromiso que tenemos por restablecer el orden público, la seguridad y seguir de manera muy importante combatiendo la delincuencia en nuestra región. Por su parte, el coronel Héctor Moreno de Carabineros dijo que esto obedece a una mesa de trabajo que reúne la finalidad de un primer término para bajar la sensación de temor y disminuir los hechos de violencia que están ocurriendo en el sector. En realidad esto obedece a una mesa de trabajo con la finalidad de poder en primer término bajar la sensación de temor y por supuesto disminuir los hechos de violencia que están ocurriendo en ese sector. La idea es realizar estrategias operativas asociadas con los otros entes que tenemos injerencia en la alteración al orden público y por supuesto los delitos violentos y en eso se ha tratado levantando y recibiendo por parte de los vecinos todas sus inquietudes y de manera de innovar las estrategias que estamos realizando en el momento. En el mismo sentido, el jefe regional de la PDI, Prefecto José Carrasco, expresó que con Carabineros estamos realizando una coordinación permanente para hacer intervenciones rápidas y efectivas ante estos hechos. Hoy día fue la primera reunión en la que me corresponde participar por invitación expresa del subintendente. Ha sido una reunión muy provechosa por cuanto a tener la oportunidad de conocer una realidad que se está generando acá en la región de Los Ríos, particularmente acá en Valdivia. Llevo un par de semanas nada más haber asumido el cargo acá en la región y ha sido una muy buena oportunidad para conocer a los vecinos, escuchar de manera directa cuál fue el planteamiento que ellos tienen, las inquietudes que ellos tienen en materia de seguridad. La PDI, como usted bien sabe, es una policía que se dedica a investigar los delitos. No obstante aquello, también estamos llamados a mantener el orden público. Y en ese sentido, conforme a las instrucciones que nos ha dado el señor Intendente, con Carabineros estamos quedando una coordinación permanente para hacer intervenciones rápidas, efectivas, ante estos hechos vandálicos de delincuentes que lo único que están generando en la comunidad es aumentar la sensación de inseguridad. Por lo tanto, nosotros estamos ya no a ser parte de este proceso sin abstraernos de nuestra función, que es la investigación de los delitos. Tenemos varias acciones investigativas que se están dando a cabo para identificar a las distintas personas que están cometiendo delitos y desmanes violentos y destrucción de elementos públicos y privados en este sector donde la comunidad hoy día se ha manifestado en esta reunión que ha sido muy, muy provechosa para quien le hable. De esta manera, autoridades y vecinos de Barrios Bajos coordinan los pasos a seguir en materia de seguridad con la única idea de seguir avanzando en prevención y proporcionar tranquilidad a la ciudadanía. Gracias por ver el video.